Y llegué yo Eso de la cebolla, amigo, de la olla Pa' sofocar, pa' sofocar Pa' recoger unos chelitos Subo los pillote La mujer que tengo es una llorona La mujer que tengo es una llorona Pero pa' estar llorando a ella toda hora Pero pa' estar llorando a toda hora Ella me cocina lo que se me antoja Ella me cocina lo que se me antoja Pero cuando llora, es por la cebolla Pero cuando llora, es por la cebolla Que tú lloras, mami, que tú lloras ¿Que tu lloras Mami?, ¿Que tu lloras? ¿Porque me picas pami? ¿Porque tu lloras chula?, ¿Porque tu lloras? ¿Porque tu lloras loca?, ¿Porque tu lloras? A todas las mujeres, te picas la cebolla A todas las mujeres, te picas la cebolla A todas las mujeres le pica la cebolla Porque me pica la cebolla Porque me pica ma mi la cebolla Porque me pica papi, la cebolla Mando La cebolla que mando Eso de la olla Lo mando es chulo Eso de la olla El mambo encebollado Que el dedo sobre la olla Juan Carlos, igual a cebolla Venga acá Que venga acá Porque tú lloras mami Porque tú lloras Porque me pica papi, la cebolla Porque me pica papi, la cebolla Pero porque tú lloras chula Porque tú lloras Porque me pica papi, la cebolla Porque me pica papi, la cebolla Pa' sofocar, pa' sofocar Y mi lozada Pa' los que quieran amo Pa' papel y lápiz Que llegó la escuelita No va a to' el culo No va a to' el culo Chichilavega Y el no va a to' el culo Y alante Se entra bien el peli sante Todavía tú estás ahí Quítate que te voy a llevar La cebolla que mando Y te gusta su cebolla ya La cebolla